Paganini Que nos sirva licorini Que le voy a dar papini Yo soy querini Tómese una ginebrini O pido una cervecini Y a mi que me den whisky Que yo traguini Bastantina dinerini No cierre la cantinini Que voy a amanecerini Cantinerini Sirva la guini Que yo soy nini Que paga nini Cantinerini Sirva la guini Que yo soy nini Que paga nini Rásgale Como Salucita mi amor Compañerini Llame aquella morenini Que sacaste tan buenini Que venga y se siente aquí ni Que chemelini Con ventini Al pianini Dígale a la meserini Que nos sirva licorini Que sabrosini Que va a estar la parrandini Yo soy muy amarga nini Porque no hay buena platini Y mañanini Que el mamboza el guayanini Con caldini de gallini Yo seré el paga nini Cantinerini Sirva la guini Que yo soy nini El paga nini Cantinerini Sirva la guini Que yo soy nini El paga nini Y se va el martini Y se va el martini Hasta el vista Adiós Amor E y y y norte Y 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